Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy viernes 12 de mayo del año 2023, estamos en la quinta semana del tiempo pascual y en la primera semana del salterio. Vamos entonces a consagrar esta tarde al Señor con el rezo de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta, tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotado ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas, renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría, dada a luz en el dolor. Salmo 40, oración de un enfermo. Antífona. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Aleluya. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día asiago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartían mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Aleluya. Salmo 45 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Apocalipsis 15, 3 al 4, himno de adoración. Antífona. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos Cristo, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Preces. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y digámosle, Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te rogamos, Señor, por los ministros de tu iglesia, que al partir con sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y fortaleza. Te pedimos por todo el pueblo cristiano que ande, Señor, como pide la vocación a la que has sido convocado y se esfuerce en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor para que haya paz y concordia entre los pueblos. Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos y que nuestros hermanos difuntos que encomendamos a tu bondad se alegren también en tu reino. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pieles a la recomendación del Salvador nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oremos Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan una buena tarde en la presencia del Señor Amén 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 Amén